Es curioso que un pueblo con treinta y tantos habitantes, que en su tiempo vivieran unas 1.200 personas estén. La mayor parte de las casas que hay, antiguas, están hechas con piedra, que sí que llevan un poquito de argamasa de arcilla, porque la tierra aquí es muy arcillosa. Hay paredes que son sólo arcilla, sin piedra. Hay paredes que están hechas con adobe. Las casas viejas, la construcción es muy tradicional. El problema es, claro, en la zona que estamos es de las que tiene menos densidad de población de toda Europa. Sin embargo, lo curioso es que hay tres brigadas de obreros de construcción que están trabajando invierno y verano en el pueblo, lo cual quiere decir que se están arreglando casas y casas y que gente, que a lo mejor sus abuelos o a lo mejor incluso ellos de críos, estuvieron aquí, se criaron aquí, han emigrado a la ciudad, pero quieren recuperar la casa que tenían de sus padres o si son varios hermanos, pues evidentemente tienen que ampliar, tienen que hacer casas nuevas. Maestros, es un oficio que se ha perdido, ¿vale? Y es cierto que tanto esto como algunos otros oficios desaparecidos se están intentando recuperar y sí que en Aragón, el gobierno de Aragón, sí que ha potenciado lo que se llama escuelas-taller y dentro de las escuelas-taller sí que está el trabajo de la piedra, pero no en cuanto a muro seco, sino trabajar la piedra con cemento y hacer el muro, pero ya un muro con cemento. Hay algunas escuelas-taller en Aragón y todavía quedan algunos maestros de trabajar la piedra, ¿vale? Cuando planteamos el trabajar con los jóvenes para reconstruir, para preparar un muro, era muy importante que el muro se acabara, que lo que se fuera a hacer se acabara, porque para los participantes es muy importante que la obra se termine y no quede a mitad, ¿vale? Entonces, previamente estuvimos trabajando con personales del pueblo para retirar piedras, traer una carga de piedras, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, ya había una cosa iniciada. Y para los participantes yo creo que eso fue importante, el ver que ya el trabajo se había iniciado, porque les era mucho más fácil entenderlo. Entonces, a partir de ahí, pues les explicamos un poco, primero era clasificar las piedras, porque teníamos un montón de piedras y habría que clasificar cuáles iban a ser para base, cuáles iban a ser para la parte de arriba, cuáles intermedias, cuáles eran sólo de relleno. La verdad es que fue un proceso bastante fácil, aunque siempre con unas piedras tan irregulares como las que había aquí. Había piedras que no había forma de dónde clasificarla. Pero el proceso para los participantes, yo creo que ha resultado un proceso muy atractivo, muy atractivo. El muro seco, sobre todo al principio, que tenemos que hacer, donde asentar el muro, es un trabajo duro. Y lo que esperaba era que gente que no está acostumbrada a ese esfuerzo físico, que se resistiera. Y además, desgraciadamente, ha hecho calor estos días, con lo cual todavía ese trabajo ha sido más duro. Y la primera hora de la mañana estábamos en sombra, pero la siguiente ya entraba el sol y por la tarde era horroroso el calor que hacía allí. Con lo cual, yo lo que esperaba es que se hubiera avanzado muy despacio y que después de la primera sesión no volvieran a la segunda. Pero, sin embargo, yo creo que ha sido el trabajo que más ha gustado, donde más se han entusiasmado, donde han participado muy fuerte. Y, de hecho, después de la primera sesión, en la segunda, que nos faltaba piedras, pues yo cogí dos personas y me fui a buscar piedras. Y ellos solos estuvieron trabajando en el muro y una auténtica maravilla. O sea, habían entendido perfectamente, se autoorganizaron, que era un poco también... Porque, claro, construir un muro o cualquier acción que hagamos, conlleva unas cuantas cosas que no vemos, pero que son más importantes que construir un muro. Que es trabajar en equipo, entenderse entre todos los participantes, distribuirse ese trabajo. Y muchas veces, a idea, nosotros nos retiramos para que ellos tengan que tomar esas decisiones, quién lidera, quién reparte, quién trabaja más. Y eso fue una maravilla. Yo creo que eso ha superado mucho las expectativas. Hay una cosa que a mí me parece muy importante. A lo mejor recuperar la tradición, tal y como se hacía antes, cuando no existían los medios, es un poco una locura y, a lo mejor, no tiene excesivo sentido. Entonces, deberíamos de hacer un esfuerzo grande en compaginar ambas cosas. Es decir, compaginar la forma tradicional de construcción, añadiendole la parte que pueda ser, que favorezca que ese trabajo sea más rápido, más efectivo y más duro. Manteniendo lo que es la esencia de la tradición. Que debemos de esforzarnos en demostrar. Es que cuando recuperamos algo, tiene que ser útil para la sociedad. Porque si no es útil, sino que es una cosa que queda ahí bonita, pues hemos hecho una acción, pero eso se va a perder. Gracias. 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 Gracias.